Saludos a todos, yo soy Calio y estamos con Far Cry Primal y continuamos con las aventuras de nuestro hombre primitivo cuando llevamos hecho un 15,25% del juego en 8 horas y 32 minutos Bueno, vamos a darle a continuar Y veo que no ha cambiado nada, ¿no? De resumen Vamos a hacer hoy cositas de la aldea, vamos a ver lo que nos pide la gente de la aldea y a ver si podemos mejorar cositas y esos temas y ver que necesitamos, ¿no? Porque igual eso define por dónde van a ir nuestras nuevas aventuras Pues sí, lo mismo de siempre, llevamos como, no sé, 5 o 6 episodios con el mismo resumen Está siendo todo una broma Huellas de mano Esto creo que hay en alguna cueva, creo que nos lo pide para entrar en alguna cueva Lo que pasa es que las cuevas... Ziminsu, ¿a qué? Caza de noche... Ah... ¿Cómo yo desde...? Bueno... Vale, vale, estamos aquí Tenemos un montón de cositas Y mira, creación ¿Qué podemos mejorar? Uy, narco grande este ¿Y qué no teníamos? Tenemos acida del norte, roca negra del norte Cedro del norte Y en habilidades, ¿qué tenemos? Tres Tres ¿Y dónde está...? Ah, mira, ya podemos hacer esta Son dos Sí, voy a gastarlo en este Luego otros dos en este Solo nos haría un punto... Falta un punto más Y luego ya me pondré... A ver, autén, uno de carne Lo de las flechas también me interesa Este me interesa Pero parece que hay que hacer antes este Con lo cual vamos a gastar cuatro Nada, pero bueno Cedro... O sea, madera dura Tenemos bastante Así que... Venga, bueno ¿Esto qué era? Vale, venga Vamos a hacer este Son dos Perfecto Ya podemos montar en mamuts Lo cual está genial Y con un puntito más Ya podemos montar Pero bueno Primero habrá que domarlos, ¿no? Pero bueno Tire inter de sable Dientes de sable Dientes de sable Que son diferentes Tire inter de sable Y dientes de sable Colmillo de sable Este debe ser uno Dientes de sable especial, ¿no? El colmillo de sangre Y oso pardo Se aplica en los... No, el genio de mamuts Vale Vale, pues nada Vamos a continuar Y vamos a hacer hoy Cositas de... De la aldea Lo primero Hay ahí uno que nos marca Que debe ser la cazadora Para darnos una misión nueva Así que la vamos a aceptar Y... Y tenerla ya en el mapa apuesta Pero no es lo que vamos a hacer hoy Pero bueno Si hablamos con ella Y... Interactuamos un poco Con la gente de la aldea Pías de mamut Nos dice De la aldea Manuel. No me hagas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tú? 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 No las tengo todas conmigo amiga. ¿Tú? ¿Vamos? A la calle, me ha dicho. Stefano ¿Qué dices? Pues yo me metí por esta cueva y fui hasta el fondo, colegas. Esto que lo pone en bici. Pues esto, me metí yo por esta cueva y me metí hasta aquí. Y había rastros de sangre y decía yo, la estoy liando. Pero debe ser que si no la activas no está. Imagino. Y no hay nada más, ¿no? Hay que ir luego bestia por bestia y todo esto. Esto es lo que hicimos en la episodio anterior. Vale, vale. Bueno. Ok, no lo vamos a hacer hoy. Y ahí tenemos al chamán que nos pide misión nueva. Pero igual es una de estas de alucinación, ¿no? Vamos a el relaje y hacemos. Pero no, vamos a ayudar a la gente de la aldea en esta ocasión. A ver. A ver, por favor. Mira, ahí hay uno. Vamos a por este momento. A ver, tú. ¿Qué pasa, hermano? Vale, pues vamos a ayudar a este hombre, ¿no? Encargo añadido al menú de mapa. ¿Dónde es esto? Madre mía. ¿Dónde es esto? ¿Qué es aquí? No. Uf, mirad, aquí hay otro. Bueno, vale. Lo que pasa es que el mapa es tan gigante. Vale, aquí están todos los animalitos que podemos ir a pillar. Uf, y este mamut. Pero bueno, ¿dónde está la misión que nos ha dado este artista? Por favor. No sé, no entiendo nada. Vale, bueno, no lo haya ido aún. Esperamos. O sí, ¿sabes? Bueno, vamos a hablar con la otra. El tema es que las misiles se vayan añadiendo al mapa y luego, pues, en nuestras rutas, pues, podemos hacerlas o no, o lo que tengamos. A ver, tú. ¿Qué problema tienes tú? Vale. El río podrido. Esta es. Esta sí que lo sé. Misión de la aldea. Entonces, ¿de dónde está? Ah, la otra está aquí. Vale, y son fáciles. Pues venga, vamos a hacer esta rápidamente, que está aquí al lado. Un río podrido. Vamos a por ella. A ver, que me quemo, gente. ¡Voy querido! Vale. Creo que vamos bien cargaditos de todo. Al final, no cacé el tapir, porque la noche estaba poniendo muy tensa y dije, mira, me voy para casa y mañana será otro día. Ya creo que hay tapires más cerca, hay una zona no tan peligrosa. Así que, ¿qué pasa? ¡Eso haremos! A ver. Vamos, puti. Mira, ya que es fácil, vamos a llevar otro tipo de animalito, ¿no? Vamos a llevar a la comadreja este. A ver, a verlo salvaje. Vamos, chico. A verlo. Ven. ¿Dónde estás? ¡Hombre! Míralo, conejitas. ¿Qué pasa? ¿A ti no te puedo acariciar? Muy curioso. Bueno, pues nada, seguimos. ¿Dónde estaba esto? Eh... Por ahí. ¡Vamos! Algo está pudriendo el río y nosotros tenemos que arreglarlo. Vale. Aquí encontramos... Aquí encontramos a nuestro primer jaguar. Esta roca me confundió, la verdad. ¡Vas, amigo! Y creo que ligue a un leopardillo, pero son jaguares. Leopardos creo que no hay, por lo menos domables. ¿No? Esperad, sí que me suena que hay leopardos en él. Jaguar, leopardo. Sí, sí. No, pero yo creo que lo que nos atacó al principio era un jaguar, no un leopardo. Pero bueno, el leopardo... Sería interesante... Tener. A ver. Descubre que ha estropeado el agua de la aldea. Claro que sí. Río podría. Habrá que seguir el río, ¿no? Mantén para visión de cazador. Por aquí. Pero son como huellas de qué. Ah, son peces muertos. Ahí hay algo. Son de estos, no hay problema. Oh, continuamos. Uy, aquí hay algo. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. El pequeñajo viene conmigo, ¿no? Sí. Me lo van a matar, seguro. Pero estos son muy debiluchos. ¿Qué haces? No vendría a ser por mí, ¿no? Vamos a descargar esto y se acerca, le zurramos. Tal vez que no nos ataca. Y se nos ataca, le zurramos. Ey, ¿y esto? Esto no lo vi, ¿no? Sí. Vale, entonces, ¿por dónde sigo? Por el sugo. Voy subiendo por el río, ¿no? Cierto. Vale, hay que llegar a la fuente de todo este mal. Espero que el perrito pueda seguirme de alguna manera. Y si no, lo mando para casa y lo llamo aquí arriba. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vete para casa. Vale, ahí como un animal. Ahí me estelí. Hay que decirlo todo. Ahí me estelí. Vale, a ver, ¿qué pasa aquí? No me voy a encontrar ningún oso, ¿no? Una misión fácil. Es que ya es toda una broma. Tengo que meterle por aquí. Una mano. Vale. Pues perfecto. Vale, seguimos por aquí arriba, yo creo. Ok. Mira, un alce. Era él, pero ¿cómo gruñes tanto? Si eres pequeñito, macho. Vas a acariciar. ¿Puedo acariciarte? Míralo, míralo. Si es que... Bueno, pues nada, voy a meterle por aquí y lo que voy a hacer es usar esto con fuego para... Por si hay que espantar a las moscas estas o algo. Tengo que hacer un alce. Tengo que hacer un alce que no me deja ni se quiere investigar. Bueno, aquí a ver... Es que pone fácil, pero puedo encontrarme cualquier bestia aquí dentro. Las cuevas... Con un lobito no hay problema. Con un lobito no hay problema. Me apago la antorcha, creo, que no la llevas equipada. Uy, ¿y ese gas? Eso es veneno, tío. Tú te vas a tener que quedar aquí, chico. Pero no quiero que pilles. No quiero que pilles. Esto es veneno, tío. Uy, uy, uy. Quemé todo, tío. O sea, ¿qué haces? Es un genio. Bueno, lo voy a mandar para casa. Porque no quiero que lo puedan envenenar o algo. Sabéis que mis animales mueren como que muy rápido. Casi muero. ¿Y qué? ¿Qué hago aquí dentro? Que casi muero, tío. Estoy aquí encerrado. Vale. Hostia, es que me da miedo salir. ¿Puedo pillar otra vez? Vale, no sé lo que tengo que hacer. Vale. Amigo, retira los cuerpos del agua. Vale, vale, vale. Increíble, tío. Increíble. Pues fue puro azar, ¿eh? O sea, puro decir. Voy a coger este cuerpo y voy a quitarlo por... No entiendo. Quedaba otro cuerpo. A ver, ¿dónde está? El perro ya está pegándose con el lobo ahí. O sea, el león. Chico, tú defiéndeme. ¿Dónde está el otro cuerpo? ¿Dónde está el otro cuerpo? Vale, debe estar más por aquí. Aquí está. Pues serán simplemente... Cuerpos que cayeron aquí y... Oye, ¿llego a haber muerto por meterme ahí sin tener que meterme? No da broma, ¿eh? Mata a los lobos. Vale. Por aquí no quedó ninguno, creo. Vamos a por los lobos. No sé. Bueno, tenía que haberle de comer primero al pequeño. Venga, venga, anda. Pude haber muerto perfectamente, menado. Estoy aún con la cosa ahí molesto. Pero bueno. Vale, esta zona ya ha quedado desintoxicada, se supone. Así que vamos a ir a por el otro, ¿no? Que sería este de aquí. Y lo más cerquita es venir a esto. Aunque tengamos el pez este aquí, me voy por aquí. Sí, venga. Viajamos. Viajamos rápido. Hacemos este encargo de la aldea. Y si eso, si vemos que queda tiempo, pues hacemos otro encarguito que haya por ahí. Vale. Descansamos. Estos viajes nos agotan un montón. No sé si en jugando normal, si supervivencia es tan así, pero aquí me dejan hecho polvo, la verdad. Vale. Ya estamos despiertitos. Amanecido. Tenemos a nuestro león aquí cuidando de nuestro sueño. Y vale. Pues vamos a ir para aquí, pero vamos a irnos por aquí. Damos un pequeño rodeo porque cuando buceo no vi aún que pueda dar golpes y algo. Igual es algún tipo de habilidad. Y si me encuentro a un pez de estos, pues es una liada. Venga, vamos. Si veis aquí, yo aunque le de apuntar o golpear, igual. Espera. ¿Y si uso esto? No. No sé. Vamos a poner el cebo. Y ponemos esto. ¿Esto qué es? Vale, vale. Ah, es que ya tengo. ¿Losotros que sois amigos o enemigos? Amigos. Es que ya tengo de ese. Nos va a dar el coñazo, eh. Pero bueno, tengo al león al lado que nos protege un montón. Sé que ya pasamos. Porque aún tengo, ¿no? Sí. Ya no sé cuándo viene. Se va. Creo que eran jaguares. Si fuera un leopardo, pues... Me molaba. Pero no. Vale, pues vamos rápidamente hasta allí. Bordeamos un poquito el río este. Y vamos. Por aquí nada. Simplemente escucho... Un cochinito. Me lo voy a coger porque nos hace falta carne. Así que bienvenido sea. Vamos, chico. Mirar, mirar, mirar. Mirar, mirar, mirar. Es que mirar cómo cance. Es que es un fenómeno. Tú sí. Vale. Me entiendes. Come. Y... Cogemos la carne que nos deja. Vale. Tres. Está bien. No sé si es que ya no... Como ya vamos llenitos de piel de jabalí. Igual ya no pilla más esto. Pero bueno. Creo que tenemos que ir aquí abajo, ¿no? Espérate. Espérate. Vale. Eh... ¿Cuál era el problema aquí? Que nos había dicho. Ayuda a los huensos a colocar un tótem de espíritu. Busca el tótem perdido. Vale. Bueno, buscamos el tótem perdido. Aquí hay huellas. Pues vamos. Bueno, aquí hay huellas, pero se acaban. Mira, cómo se... Le gusta mojarse al bichito. Vale. Pues... Vale, por aquí. Sé que igual había un área o algo. Vale, aquí. Tengo que ir así un poquito. Ciegas, pero... Con cuidado porque nos podemos encontrar... Cualquier cosa, ¿sabéis? Estamos en zona... Bueno. Perro salvaje. No es una zona más hostil, pero bueno. Puede haber cualquier cosa. Vete a hacer un oso aquí. Y nos la lian. Oh, cazador. Buena. Anda, tu casa. Un oso. Pero sabéis lo que voy a hacer, ¿no? No, no, no. Tú te vas a ir para casa, es moso. No quiero que te mate. Voy a subir por aquí, que imagino que no podrá subir el... El... Osito. Voy a matar a la gente que haya por aquí. Y lo voy a... Dejar casi muerto desde arriba. Lo voy a dejar casi muerto desde arriba. Pero, ¿qué pasa aquí, que no para ver gente? Uy, ahí fallé. Bueno, este me está... Amargando. No, no, no. ¿Qué está pasando ahí, tío? No sé, amigo. Pero tengo el oso justo aquí abajo. Con lo cual, estaría genial poder domar un oso. Creo que desde aquí estamos relativamente a salvo. Así que... No, no escapes, tío. Ahí hay jaguares, leopardos o algo. Así que tengo que andar con cuidado. ¿El osito qué? ¿Se tiró? Sí, tío. Pues es una oportunidad muy buena, la verdad. Bueno, vamos a seguir. Y en cuanto llegue arriba, ya... Llamo otra vez a mi leoncito. No sé si es lo que teníamos que hacer. No, tengo que ir ahí abajo. Busca el totem perdido. Pero voy a subir primero. Quiero matar a esta gente primero. Porque... Es que escucho ahí el... Míralo. Ya te vi. Vamos a tener esto así, por si acaso. Vale. Hay dos. Vale, 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 vale. Vale, chico. Tranquilo. Eh, gente. No me vea. Ya bastante tengo con el... Vale. Vamos al pequeño. Me ayude. Piel de jaguar. Vale, ya me quemé. Vamos a coger este. Vamos a coger este. Que se lo cargue el compi. ¿Qué hay más o qué? Se ha caído. Antichico. Bajar puede, pero trepar parece que no. Vale, tengo que ir ahí abajo. Vale, pero teníamos que... Que librarnos de los lugares antes. Si no. Habría sido aquello. Una garniciría. ¿Cómo estás? Está entero. ¿Y esto? Vale. Gracias al animal. Que nos podía hacer falta. Y allí. Vale. Vamos a... A continuar, ¿no? Es que... Uff. No sé si la maté, ¿no? Tío. Ahí está. Vale. Y buscamos la forma de bajar. Vamos a ir por aquí. Un poco pasos. Vale. Allí hay que ir. Y sigue habiendo gente. O sea que... Con cuidado. Mmm. Mira allí. ¿Sangre o algo? Bueno. O sea que hay algo que nos ponen como que es importante. Y el oso ya podría atacarme por aquí. Vale. O sea. Tengo que ir por aquí. Ahí está el oso. Vale. ¿Cómo puedo subir aquí? No tengo escapatoria, ¿no? Vale. Pues vamos a ir otra vez por aquí porque el oso... Mira qué chula. Mira qué chula las montañas. Lo había fijado, tío. Vale. Ah, podía subir por ahí. Vale. Pero bueno, vamos a intentar pillar al oso. Y si podemos, domarlo. Mira lo suyo. ¿Dónde está? Escucho. Uy, cuidado. A ver si me caigo. Yo lo escuché rugir, ¿eh? Ahí lo está. Mira, no lo veo, ¿eh? Pero está ahí. Vale. No quiero matarlo. Porque lo suyo sería... El tema es que lo que tenían que hacer... Realmente... No, 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 no. Cancela, cancela. Cancela. ¡Uy, va! Vale. Lo que tenían que hacer es no dejarte que vengan a tomar el cebo. Si no están ya lo suficientemente débiles. Yo creo, vamos. Sería lo suyo. Teníamos que engancharle por lo menos unas plantitas flachitas más antes de lanzar el cebo. Yo creo. Vale. Arriesgamos. Es aquí para subir, ¿no? No, es aquí. Podemos jugarnosla, ¿eh? Una más. Por eso de... De intentarlo. A ver si voy a caer. Quiero que fuera. Vale, ven. Ven, pequeño. Vamos a ver si sale. Vale, parece que va. Por favor, que tenemos un oso pardo. Madre mía. Madre mía. Por favor. No serás el mejor oso que hay en el universo, ¿no? ¿Verdad? Vale. Vámonos, pequeño. De comida va bien, la verdad. Después de toda la paliza que le di. Vale. Pues vamos por aquí y vamos a pillar el tótem directamente. Cuidado. Que igual aquí no era, ¿sabéis? Vale. Parece que aquí no es. Igual se me fue la misión o algo. ¿O qué? No, es más para aquí. Vamos a dejarlo marcado. Y, bueno, nos despedimos de nuestro osito. Vale, ¿y este por qué está bloqueado? Vale, este aún no puedo. Y el oso ya gigante tampoco. Pero bueno, hay dientes de sable, sí. Sí. Con velocidad el... Uf, este va a ser una pasada. De fuerza están igual, ¿eh? Vale, va a tu casa, hermano. Te voy a trepar y a ver si vas a querer venir conmigo y la liamos. Vale. Ok. Aquí. Vale. Y ahora sí que te llamo. Para, para, está muy lejos. Se vaya para acá, se me ha pasado. Vale, me indica como para aquí. ¿Y dónde es aquí? A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué es abajo? A ver, porque ya me estoy liando un poquito, la verdad. Todo lo del oso y todo esto. Igual es aquí abajo y no hice algo que tenía que hacer. Como oler a este tío. Vale, lo tenía este. Qué bien. Vale, pues tenemos que irnos... Allá. Perfecto. Míralo, como viene todo contento. Pues nada, genial. Tenemos un osito que... La verdad... Creo que subirá ahí. Venga, voy a hacerlo rápidamente. Voy a mandar a este para casa. Pero bueno, muy contento, muy contento. Tenemos... Seguimos siendo leoncito. Tenemos nuestro jaguar. Tenemos ahora un oso. Aparte, los lobitos y el perro salvaje. Qué bueno. Bueno, digo, es fácil la misión porque estamos aquí arriba y tal. Y lo podéis ir matando poco a poco. Pero aún así nos encontramos con dos jaguares. Un oso. O sea... A poco que la líes... Vamos. Estás muerto. Y... Y por encima... Pues... Kudam de estos, ¿no? Pero que bueno. Es lo que hay. Vale, pues colocamos el totem. Y... Misión completada. Aquí vamos a dejar el episodio. Este ya lo cogí antes. Y... Aprovechamos para tomar un poco de esto y... Y todo. Bueno, pues genial. Yo creo que con el oso... Ya sí que me puedo atrever a... A ir a por un dientes de sable. Y cosas así, ¿eh? Para domarlo. Pasa que bueno. Molaría tener así también una altura como aquí. Que pudimos dañarlo antes de bajar. Pero bueno. Genial. Bueno. Aquí dejamos el episodio. Espero que os haya gustado. Si os ha sido, dale un like. Y nos vemos... En el próximo.